Sandra Torres anunció que candidatos y alcaldes electos de otras organizaciones políticas han confirmado su apoyo para la segunda vuelta presidencial y agradeció a los ciudadanos del departamento que votaron por ella en una actividad donde también estuvieron dos de los tres diputados electos por el distrito de San Marcos. A dos alcaldes electos por la Unidad Nacional de la Esperanza y 16 alcaldes de otros partidos políticos que hoy se unen con nosotros, haciendo un total de 18 alcaldes electos a los 28 candidatos de otros partidos políticos, 73 candidatos también que se suman, 101 candidatos con sus corporaciones, cuatro comités cívicos también que se unen hoy con nosotros. Entre los ofrecimientos que puntualizó están los programas sociales, infraestructura y asumir la inversión que hacen los alcaldes en contratar maestros. La construcción de 2.000 kilómetros de asfalto en caminos rurales, compañeros y compañeras, también construir 300.000 viviendas a nivel nacional. Las primeras prioridades que quiero implementar en los primeros días de mi gobierno es regresar los programas sociales. Yo quiero maestros presupuestados como Dios manda y le vamos a quitar ese peso a los alcaldes de la contratación de maestros y será el Ministerio de Educación el que va a absorber esas candidatos. Indicó que es apresurarse a dar nombres de quienes podrían integrar el gabinete de ganar la presidencia, pero aseguró que ya tienen los perfiles. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera.